Si no conoces este nombre, déjate lo explico brevemente. Charles Manson es una de las peores personas en Estados Unidos, no solo por los crímenes que cometió, sino que además tenía una forma única de acabar con sus víctimas. Así que prepárate, te cuento. Charles Manson nació en 1934 en Cincinnati, Ohio. Su mamá era una joven, no le prestaba tanta atención, así que casi toda su infancia se la pasó en la calle donde vivía de robos y delitos menores. Cuando cumplió 20 años, se casó y tuvo un hijo, pero por su infancia dura se le hizo fácil robar. Siguió haciéndolo, pero ahora con automóviles. Su esposa lo abandonó por esto y él fue a la cárcel. Tiempo después, tuvo un segundo hijo con otra mujer. Esto cuando se encontraba en libertad provisional. En 1958, Charles volvió a ir a la cárcel por prosentenismo, o sea, generar dinero a base de mujeres. Estuvo ahí 10 años y fue acusado por abusar a un compañero amenazándolo con una cuchilla. Pero no todo fue malo en los años de la cárcel de Charles. Ya que en prisión aprendió a tocar la guitarra. En 1968 salió libre y fundó a su familia, los cuales eran jóvenes discípulos que consumían sustancias. Charles estaba tan loco que estaba convencido de que era el nuevo mesías. Esto consistía en dirigir a la humanidad tras un ataque nuclear que acabaría con el mundo. El plan de Charles era sobrevivir con su familia escondidos bajo tierra mientras duraba la guerra entre razas. Ya que ésta acabara, ellos serían los responsables de guiar a la comunidad en el gobierno mundial. Su locura llegó al clímax en 1969. Charles obligó a cuatro de sus familiares a presentarse en una residencia del cineasta Roman Polanski y acabar con todos los que estuvieran ahí. Pero, ¿por qué a él? Manson eligió esa casa porque años atrás había sido entrevistado ahí y el productor se negó a patrocinarlo. Sí, solo por eso. Pero Charles eligió el día equivocado porque Polanski se encontraba en Londres. Aún así, a los jóvenes no les importó y acabaron a cinco personas, incluyendo a la esposa del director que también era actriz. Sharon Tate era su nombre. Lo peor es que estaba embarazada. Luego de eso, Charles dijo, No es suficiente. Así que al día siguiente fue a la mansión de otro matrimonio y los ató. Acto seguido, dio instrucciones a su familia de acabarlos de una manera horrorosa que no se los puedo decir. Lo peor del caso es que, aún después de todo lo que le hicieron a esas pobres personas, los jóvenes no fueron arrestados, sino solo acusados por destrozos a un parque. No tiene sentido. El juicio comenzó el 18 de noviembre de 1969. Charles se delitaba con atención mediática, despertada por el acotencimiento y llegó a ser un álbum solo para recordar dinero y tener buena defensa. Inteligente, por cierto. En el proceso, se presentó con una X en la frente, al igual que su familia. Dos años después, en 1971, Charles fue culpable de homicidio premeditado por ganar esos actos terribles. Le dieron muchísimas condenas, incluyendo cadena perpetua y pena de muerte, pero esta fue anulada en 1972. El 19 de noviembre de 2017, no hace mucho tiempo que digamos, Charles falleció a los 83 años en un hospital de Bakersfield. Es cierto, Charles Manson es una de las peores personas que han existido en esta tierra, pero hay que admitirlo, era todo un genio para manipular a esa gente. Sin duda, una persona con tantos traumas en su niñez puede ser muy peligrosa. Te invito a que pases a mis redes sociales para estar más al contacto contigo. Suscríbete y comparte el video para hacer más en esta comunidad. Muchas gracias. Mi nombre es Freshver y nos vemos hasta la próxima.